Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara en este miércoles, ya mitad de semana. El tiempo vuela rapidísimo, acelerado. Y pues bueno, quiero comentarles mi crónica de este día. Ya empezaron a conectarse. Tiene que ver con la historia de un salvadoreño, un salvadoreño de 38 años que de verdad ha tenido tanta mala suerte, le ha ido tan mal al pobre. Recordemos que aquí en Georgia manejar es un privilegio, no un derecho. Solamente pues un grupo selecto de personas que logran pasar los exámenes respectivos y que no tienen problemas con la ley, etcétera, tienen el privilegio de tener licencia. Si alguien no tiene estatus legal en el país, no puede sacar licencia de Georgia. En otros estados sí. Y pues las autoridades saben perfectamente eso. Y los últimos años, más o menos unos 15 años, quizás dos décadas atrás, los arrestos en Georgia por el tema de no licencia se dispararon. Incluso muchísima gente salió deportada, especialmente en la época de Obama. Mucha gente fue deportada por manejar sin licencia. Y eso pues motivó a muchas personas, ¿verdad?, a tomar medidas drásticas. Hubo estados, antes cuando yo vine a este país, Carolina del Norte daba licencia. No, creo que cuando yo llegué ya no estaba dando, pero anteriormente sí. Pero había otro estado, Maryland, había otros estados como Washington que siempre han estado dando. Otros lugares, Nuevo México y varios estados que siempre han estado dando licencia de conducir. Muchos inmigrantes iban hasta allá para obtener este permiso con tal de no ser arrestados aquí en Georgia. Y fíjense que lo interesante es que este salvadoreño de mi historia de hoy, pues él sabía esto, ¿no? Él sabía de que el tema, lo habían arrestado tres veces, 2008-2002, 2016 otra. Ya después de la tercera vez que lo arrestaron, él tomó la decisión y dijo, voy a sacar licencia a otro estado. Y se fue para Washington, a Seattle, sacó su licencia de conducir y se vino. Bueno, ya estando aquí en Georgia, ¿verdad? El contento dijo, por fin se me acabó la pesadilla, ya tengo mi licencia válida, puedo manejar legalmente. Y en teoría es así, pero este salvadoreño no contaba, Miguel Ángel se llama él, no contaba con la astucia y la avaricia de estas personas que llevan gente. Llevan gente llena, camionetas llenas de gente a sacar licencias allá, ponen la misma dirección para 10, 15 personas. Y las siguientes dos semanas hacen otro viaje con otras 10, 15 personas, ponen esa misma dirección. En conclusión, el estado de Washington se dio cuenta que la licencia de Miguel Ángel tenía una dirección donde aparecían casi 100 personas viviendo. Obviamente, el estado dijo, es imposible que en una casa de tres recámaras vivan 100 personas. Le pidieron, le mandaron una carta a cada uno y le dijeron, preséntate a la oficina con un recibo de luz, agua a tu nombre y muéstranos que tú vives acá para poder seguirte emitiendo que tu licencia siga válida. Pero lo que hicieron, porque el negocio no se le viniera abajo, esto sinvergüenzas, es que no le avisaron a las personas. Entonces, las personas no se presentaron allá al citatorio, obviamente, y les suspendieron su licencia. Pues, hace unos días, este salvadoreño iba manejando su carro con su licencia, con su tag vencido, porque no pudo renovarlo porque no le pasó la emisión de gases. Entonces, el policía de Norco lo paró, le dijo, mira, tu placa está vencida, dame tu licencia. Sorpresa, la licencia también estaba revocada en Washington, el policía lo arrestó, y el salvadoreño no podía entender qué pasaba, pero al final, obviamente, pues son las cosas de la vida, ¿no? Algunos, tristemente, tienen que ir a mentir a otros estados, dan una dirección falsa para que les den el documento, pero se arriesgan a que pasen cosas como esta, que ocurra que les manden un citatorio, una correspondencia, y como no responden, pues les dan por revocada sus licencias, y la persona termina arrestada. Manejar en Georgia, manejar sin licencia, es mil veces mejor que manejar con una licencia vencida, con una licencia revocada, perdón, o suspendida, como le llaman. Cuando una autoridad te revoca la licencia, tú no puedes, bajo ninguna circunstancia, manejar. Pero si tú no tienes licencia, por haber razón, y no tú manejas, el policía tiene el criterio de decir, te voy a dejar ir, te voy a dejar ir para tu casa, o llamo a un taxi, lo que sea, tiene la opción. Pero cuando estás con licencia revocada, imposible, es cárcel segura. Así que el pobre Miguel Ángel pagó el precio de eso. Y bueno, mi gente, cuídense mucho. Esta es mi crónica de hoy miércoles, ahí está la foto, un video exclusivo, que nos dio la policía, donde está todo el encuentro con este pobre señor, que por cierto, iba con un anciano al lado, su suegro, un anciano que había venido a visitar El Salvador en diciembre pasado, y pues el pobre hombre se fue con una mala experiencia para su país de regreso, ¿verdad? Cuídense mucho, compartan este video, soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta la próxima.